¿Qué es la Cifra? Y nosotras, tanto la IES como las líderes de nuestros propios partidos políticos tenemos que tener la suficiente capacidad de negociar pero también de defender nuestros espacios dentro de las cúpulas de los partidos políticos porque definitivamente nuestros partidos políticos siguen siendo partidos políticos patriarcales y los hombres no van a dejar los espacios de poder para que nosotras las mujeres los cubren. Entonces, nosotras como mujeres en la IES y también coincido con PIA debemos en la IESM de chequear nuestros estatutos y seguir presionando con diálogo en el caso de la IES que definitivamente aunque halláramos un secretario general en vía cartas siempre la excusa es que no hay dinero para que las mujeres vengan pero sí hay dinero para que los hombres vengan a representarnos. Será siempre la excusa porque una de las desigualdades, una de las cosas fundamentales de la desigualdad es el tema económico. O sea, sigue siendo parte de nuestra poca independencia personal el tema económico. Es un hándica, sigue siendo la economía. Entonces, ellos sí tienen para venir, pero nosotros no tenemos para... Ellos no tienen cómo compartir para que nosotros podamos asistir a los espacios que ellos comparten de poder. Entonces, es importante que no nos sentamos en la zona de confort porque tenemos cuotas, porque tenemos medidas positivas, porque no es la zona de confort. Es simplemente un paso más para que sigamos alerta de que seguimos discriminadas, que seguimos siendo minorías y que ellos cuando logramos una de nosotras llegar es porque obedecemos a un hombre. Seguimos teniendo líderes masculinos, no líderes femeninos. Entonces, la dieta sigue. Y si hay algo que nosotros tenemos que hacer en estas reuniones es seguir teniendo el compromiso de todas las que vengan de seguir luchando. Porque desde la época de la Ilustración seguimos la misma lucha. El tema de que más mujeres lleguen al poder no es fácil. Es un tema de seguir trabajando por ello. Pero en las pocas cosas que hemos logrado, el mundo en este multiculturalismo nos está también echando para atrás. Y no podemos permitir, en la Internacional Socialista, que las pocas reivindicaciones que logremos desde aquí también se echen para atrás. O sea, que, Presidenta, creo importante que la Internacional le mande una carta a la Secretaría, a la IES, diciendo que aunque ellos hayan tomado su decisión por debajo de la mesa, nosotras como IESEN no estamos de acuerdo en que la cuota de la mujer, que era una vicepresidencia, haya sido reemplazada por negociaciones por un hombre. Entre la IES y el partido que tenía la representatividad femenina en ese momento ante el Consejo de la IES. ¿Cuál es el partido de la mujer, que es el partido de la mujer, que es la primera instancia de la mujer, que es el partido de la mujer, que es el partido de la mujer, que era en 2014? Entonces, podemos decir que el partido ha respetado sus engagements de tener al menos 20% de mujeres. Pero esto no ha sido hecho sin problema. Porque, ¿qué tenemos que encontrar con problemas? El primero de los problemas, son las mujeres que se han engaje y aceptan de ser en el mismo tiempo a la vez que a los hombres. Para las mujeres, como ellos tienen la propia organización, las mujeres que se contentan de su estructura y no vayan la necesidad de se integrar en las estructuras del partido, al que era donde las decisiones se prenen. Entonces, esta reticencia de las mujeres necesitan que hay una actividad de la mujer para les amener a esta prioridad. Y el hecho de que ellas sean médicas, hace que ellas acceden a esta prioridad sobre la cuestión, sobre la persona humana. La prioridad, en tant que maire de la plus grande ville de la municipalidad de Istanbul, combate la violencia, combate la toxicomania, lutter contra la pauvreté, donner las otras personas âgidas. Elles se han determinado por ser rezo de femmes a poursuivre leurs travaux para relever la femme por la methodología científica. Andra, nos te remercions beaucoup porque es un ejemplo tibia. Y es a ese nivel donde se comprende por qué que nos necesitan de la presencia de las mujeres en las instancias de las decisiones. Porque esto permite de tomar en cuenta en mismo tiempo las preocupaciones de las mujeres, de las mujeres, de las mujeres, y crear así un desarrollo en su desarrollo. Encore gracias. Vamos a pasar la palabra a Janet. Janet, a la directora de la cooperación internacional Federación Dominicana de Femmes Sociales Democráticas Partido Revolucionario Dominicano por la República Dominicana. Janet Duarte, gracias. Gracias, Chantel. Muy buenos días. La verdad que cada vez que me toca participar en un evento y hablar con mujeres, amanezco pensando qué les voy a decir. Porque definitivamente decirles no tengo ninguna novedad. Simplemente es de afirmar que nuestra lucha continúa. Continúa como de la época de la ilustración, la misma lucha por ser un grupo que hemos sido oprimidos y seguimos siendo oprimidos por un sistema patriarcal y machista. Y les quiero hablar hoy como estamos aquí representadas mujeres de diferentes continentes un poco sobre el multiculturalismo. Porque cuando hablamos de la palabra igualdad, democracia y participación de las mujeres en un mundo globalizado, nuestros países tienen un fenómeno que no es nuevo, un fenómeno que es de toda la historia de la humanidad, que es el fenómeno de la multiculturalidad. Pero que ahora, con el tema migratorio, le está dando, visibilizándose más en esta época moderna como una respuesta precisamente a la globalización. Y las mujeres tenemos muchas cosas pendientes. Cosas pendientes que siguen siendo cosas de hombres. Y entre las cosas pendientes que tenemos es seguir reconociendo que seguimos siendo minoría en la toma del poder, que seguimos siendo oprimidas y que las herramientas que hemos logrado hoy, ese sistema machista quiere echarla para atrás y quiere quitarnos de los pocos pasos de avance que hemos logrado. Y para eso hay que estar en alerta. El multiculturalismo de hoy, en la época moderna, en la época temporánea, está vinculado principalmente a dos cosas desde mi mirada. Una es a los grupos oprimidos y entre esos grupos oprimidos estamos las mujeres. Y el otro es a un crecimiento complejo de conflictos que están vinculados a la diversidad cultural interna de nuestra sociedad que nos hace convivir dentro de la diferencia entre la cultura, lo étnico y lo religioso. Y que está dando en gran parte de nuestro mundo muchas guerras y esas guerras son producto precisamente de esa pluralidad de nuestra sociedad desde la religiosidad, desde lo étnico, desde lo cultural. ¿Y dónde estamos las mujeres entonces ante estas guerras étnicas, religiosas, ante estas protestas de los estados por ver un mundo globalizado que de una forma u otra tiene que asumir un nuevo concepto de la ciudadanía? Bueno, la idea del multiculturalismo desde mi mirada es una reacción contra precisamente esa uninformación de un mundo que ha dado como producto esa llamada globalización o mundialización a partir de valores y realidades mercantiles apoyadas en medios técnicos, financieros e informacionales con el agotamiento o la destrucción que pretende ese mundo globalizado de los valores culturales dignos de ser protegidos de cada cultura. y el multiculturalismo es por tanto una manifestación de la resistencia a una globalización que sirve a los intereses de los más poderosos y eso es lo que nos está pasando y las mujeres no somos parte de ese mundo de los poderosos. ¿Cómo nos situamos las mujeres en este mundo globalizado? Las mujeres somos un colectivo social con una amplia experiencia histórica intensa de lucha para mostrar que nuestra opresión no es natural sino que nuestra opresión es producto de lo social y cultural sino que hemos sido oprimidas social y políticamente por una sociedad machista. La igualdad por ende sigue siendo el fundamento de lo que las feministas argumentamos en cuanto a de legitimar un sistema democrático patriarcal. Entonces cuando hablamos de globalización tenemos que iniciar sabiendo que vivimos en un mundo patriarcal que nuestros estados son patriarcales que nuestros partidos son patriarcales y que la ley que es de los varones con una cultura machista patriarcal que siempre tendrá como preferente los masculinos y que seguirá apoyando a que lleguen diputados alcaldes rendidores ministros y presidentes y que cuando una de nosotras llega los desplaza a ellos y como en este momento estamos desplazando en muchos lugares a los varones hay una gran resistencia y esa gran resistencia es producto precisamente de ese desplazamiento entonces en este mundo globalizado la democracia hoy no tiene rostro de mujer y esa es nuestra lucha y por eso estamos aquí pocas la lucha no va a ser de muchas unas cuantas unas pocas en cada país es nuestro serán las responsables de seguir levantando esta bandera a favor de la gran mayoría de nosotras que no entienden nuestra propia realidad producto de nuestra historia producto de nuestra situación y producto de nuestras propias afeminizaciones nuestras propias roles sociales en cuanto a género femenino y masculino ¿qué tenemos ahora mismo? ciudadanías recortadas y democracias deficientes ciudadanías recortadas donde los grupos minoritarios no tienen la misma capacidad frente a la ley y el debido derecho y dentro de ese grupo minoritario estamos nosotras las mujeres que somos mayorías cuantitativas en números 50% de la población pero que seguimos siendo minorías para que los recursos económicos de cada presupuesto de Estado sea aplicado a políticas que propicien una nueva ciudadanía insertando a las mujeres en el aparato productivo porque las mujeres seguimos siendo oprimidas porque seguimos siendo parte de las pobres no somos las que manejamos los recursos económicos en el mundo somos la minoría dentro de las que manejamos los recursos económicos del mundo somos la minoría en la que manejamos el poder las mujeres seguimos excluidas la realidad social nuestra nos muestra contundentemente que los espacios de exclusión están vinculados estamos excluidas por qué por la falta de poder por la autoridad machista por la influencia de los hombres por el dinero nosotras por la falta de dinero que tenemos porque los recursos no los manejamos nosotros ni en nuestros partidos ni en nuestros estados y cuidado que tenemos el discurso de decir que lo manejamos en nuestras casas pero me limito a aconstruir si es cierto que manejamos los recursos en nuestras casas cuando la prioridad siempre siguen siendo nuestros hijos el marido la familia y en general nosotras no tenemos autonomía personal y eso es lo grave no hemos logrado nuestra autonomía personal en los partidos queremos tomarnos fotos con los líderes y a los líderes les gusta que nos tomemos fotos con ellos y las subamos a las redes pero a la hora de formar los gabinetes no hay fotos para nosotras las fotos tenemos siempre que tirárnoslas con el ministro con la ministra y cuando una de ellas llega cuando una de nosotras llegamos somos crueles con nosotros cuando llegamos y las pocas que llegan son víctimas de un sistema que nos imposibilita llegar ojalá y que todos los días lleguemos más por eso estamos acá esa es nuestra bandera apoyar a las que llegan pensando en que ellas abren el camino para que otras mañana lleguen y las que llegan lo hacen bien porque lo hacen como pueden desde su perspectiva desde su historia de vida cada mujer que está aquí yo las felicito todas ustedes son guerreras guerreras que estamos comprometidas con una bandera bien grande que cubre todo el mundo que es luchar por la gran desigualdad por la opresión que hemos tenido las mujeres y que seguimos teniendo en un mundo construido desde la perspectiva masculina comenzando por las religiones el poder político masculino y patriarcal es el hecho de que el ciudadano en la constitución de esta democracia moderna que vivimos le dé el protagonismo al varón quien creó la democracia quien creó la ciudadanía los derechos del hombre fueron los varones y ha marcado por ende la noción de ciudadanía el hombre cuando usted va en todos nuestros países los ciudadanos son los masculinos y nosotros que tenemos que estamos haciendo aquí porque no gastamos no el dinero los días la vida montarse en un avión es un susto para todas nosotras o sea yo no he conocido a la primera persona que montarse en un avión lo disfruta la presión de un avión los nervios dicen se nos va a caer el avión y venimos aquí por ir de tienda no ya todos nuestros países podemos ir de nuestra tienda venimos aquí para conocer la otra para que la otra nos cuente que está viviendo y cuando oímos el cuento de la otra nos damos cuenta que en diferentes idiomas en diferentes continentes están viviendo lo mismo que vivimos nosotros las latinas las africanas las europeas con la diferencia de que con el tema de pobreza América África hemos sido siempre pobres ahora quienes están viviendo el tema de pobreza son los europeos las potencias las potencias para ellos es más grande el tema de la migración nosotros que somos migrantes del mundo los latinos inmigramos a todas partes buscando mejoría porque un migrante no se va un migrante lo expulsa a su propio estado porque no le da políticas públicas que le propicien insertarse en el mercado en el mercado y en la productividad que le dé para abastecerse de sus necesidades básicas nadie se va de su patria porque quiere es muy duro es muy duro entonces ante esta realidad hoy los países ricos están viviendo que nosotros los pobres estamos migrando en busca de vida por una mala distribución en que ellos se han gastado la plata de todos y hoy no saben cómo reformular esta globalización económica y nosotros las mujeres estamos entonces ahí peor porque ahora su problema no es la igualdad de género es redefinir su propia economía en las diferentes partes del mundo y nosotras que no tenemos economía sino que dependemos de la economía de ellos estamos hoy más que nunca en peligro de extinción hoy es que le digo que estamos hoy más que nunca en peligro de extinción no nos sintamos que estamos cómodas República Dominicana es una isla compartimos dos países con un problema migratorio de toda una existencia nada nuevo las mujeres en República Dominicana tenemos leyes yo digo que el siglo pasado fue el siglo de las grandes leyes para las mujeres y que este siglo es el siglo de las mujeres quizás yo no lo vea pero estoy trabajando para poder dejar un rayito de arena para que otras construyan el blog busquen el cemento la arena y construyan los edificios fuertes de la democracia femenina este mundo es para nosotros acceder al poder si Diva es la que llega le tenemos que trabajar con Diva y Diva tiene que poco a poco ir entendiendo que ella representa a todas nosotras que nos hemos llegado y en la medida que cada mujer que llega va creando la conciencia de que llega por otras iremos abriendo espacios no vamos a hacer el cambio si no llegamos a la toma del poder yo no quiero a las mujeres en los espacios femeninos del partido los espacios femeninos del partido son para formarnos tenemos que ir a la estructura partidaria que la ISA la ISA es un organismo donde tenemos representatividad los países que son miembros de la internacional socialista y que tenemos una socialdemocracia ya yo no digo como ideología porque hay que ver si nuestros gobiernos son realmente socialdemócratas pero por lo menos como referencia la tenemos y entre esas referencias la solidaridad es algo fundamental y la igualdad entonces nosotras las mujeres seguimos teniendo los mismos problemas las mismas dificultades ahora hemos avanzado muchísimo y prueba de ello es que estamos todas aquí prueba de ello es que en esta mesa está Trujía está Cameron está Niger está México está República Dominicana República Dominicana un paísito chiquitito en el mundo y está aquí representado y en mi país las mujeres que están todas ahí viven las mismas dificultades que viven las españolas las francesas las italianas y cada vez que una de nosotras tiene condiciones para tener liderazgo los hombres nos imposibilitan llegar a cualquier espacio de poder y por eso yo le he dicho que a los hombres hay que enfrentarlos en mi partido yo los he enfrentado pública y privadamente y los que hoy son líderes en mi partido me tienen miedo pero no me tienen miedo porque yo pueda tirar hilo ni piedra sino porque yo de frente les defiendo los derechos de las mujeres con las mujeres para que ellos vean y ellas vean quienes les cumplen y quienes no nos cumplen porque todavía la mayoría que aspiran son hombres y ellas todavía la mayoría apoyan a hombres yo no puedo de un momento a otro cambiar la cultura es paso a paso que vamos cambiando la cultura ninguna de nosotras puede sola y es algo que tenemos que entender para concluir la política sin mujeres da democracias incompletas es una campaña que ha hecho la ONU en muchos países de América y yo la pongo de referente porque las cosas buenas hay que reproducirla si no hay mujeres participando en la política siempre las democracias serán incompletas yo apuesto a las democracias más fuertes más inclusivas más incluyentes desde un mundo multicultural donde todas y todos tengamos igualdad de derechos ante las leyes pero que derechos debemos defender hoy las mujeres en un mundo globalizado lo primero que tenemos que defender es tener derechos o sea no es el derecho a nada es tener derecho y tener derecho es la igualdad y tener derecho es construir una nueva ciudadanía para hablar de un mundo paritario lo primero que nuestros líderes masculinos debemos de hacerle entender y de educarles es que las mujeres tenemos derechos en igualdad de condiciones que ellos más mujeres más poder cada vez que logramos insertar mujeres en la política tendremos espacios de poder democráticos desde la mirada femenina no acogo el discurso de que hay mujeres que son más fuertes que los hombres yo negocio con hombres pues quiero negociar con mujeres y las quiero brutas feas gordas los estereotipos que nos ponen a nosotras somos tenemos que ser jóvenes hoy Hillary Clinton le cuestionan que es vieja para llegar a la presidencia pero a Ronald Reagan no se le cuestionó y llegó casi de la misma edad a ser presidente por primera vez de Estados Unidos ser gordas no las critican tenemos que andar bonitas planchadas pareciendo chicas de revistas y nosotras no estamos para ser modelos ni cantantes ni artistas nuestro rol es política y la política es cambios para beneficiar a la mayoría para hacer cambios sociales entonces vamos a votar por mujeres vamos a ayudar a mujeres que lleguen gordas feas que no tengan un compromiso femenino que lleguen los hombres no tienen compromiso con las mujeres después que lleguen ellas ayudémoslas entonces las pocas que tengan compromiso hacerles entender la tarea que es dura y que es de todas que más mujeres lleguemos a posiciones de poder desde adentro se hacen los cambios no desde fuera yo las felicito y a todos los partidos que están aquí presentes les digo que de retorno a casa tengamos simplemente el compromiso de seguir la bandera y de continuar asistiendo a estos espacios que al final nos llevan a la casa nuevas miradas de mujeres que protagonistas de sus propias historias hacen que nuestros mundos todos los días sean más igualitarios más equitativos más humanos dejemos de ser madres bondadosas convirtámonos en fieras para tomar el poder y desde el poder seremos grandes dadoras de amor el mundo necesita mujeres para que hablemos de paz de negociación las mujeres somos mejores interlocutoras porque somos las que en la familia negociamos los espacios con los hijos con los esposos con la economía y creo que cada vez que una mujer llega llega precisamente esa parte que necesita el mundo de conciliar los intereses muchas gracias y no olvide más mujeres más poder participar las mujeres en política es que la democracia sea más poder dice Michelle Bachelet porque no ha muerto que cuando una mujer llega a la política cambia la mujer pero cuando muchas mujeres llegamos a la política cambia la política muchas gracias 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 en el 115 Guatemala en el 125 y Nicaragua en el 131 eso tiene que ver con el índice de desarrollo y más y rápidamente yo quiero compartir con ustedes se dice que América Latina es el país que tiene el primer lugar como región en el mundo según la UIP de participación política de las mujeres y tiene sentencias ayer yo escuchaba como en esta mesa hablaban de que están luchando por el 10% y por el 30% nosotros hemos llegado casi todo el continente a la paridad o a cuota fija casi todo el continente las medidas afirmativas eso nos lo han permitido quiero compartir con ustedes por ejemplo en la región de las Américas la medida mundial para medir a las mujeres parlamentarias es del 21.9 de mujeres en representación en las cámaras tanto alta como baja y nosotros hemos rebasado esto nosotros estamos por ejemplo Cuba Argentina Ecuador Granada Nicaragua Costa Rica estamos por arriba del 30% de mujeres en los parlamentos pero hay países que tienen mucho más que eso como Nicaragua con el 42.4 México con el 37.4 Argentina con el 36.6 pero también tenemos ¿alguien trae un Fínex? por favor pero también nosotros tenemos el otro extremo tenemos países que están muy por abajo por ejemplo Belice tiene el 3.1% de representación en el parlamento Haití con el 42.1 Neuys con el 6.7 y eso habla que somos un continente mediores igual por un lado hay avances interesantes por el otro lado estamos muy abajo de alcanzar el empoderamiento de las mujeres estoy hablando con mujeres políticas de la necesidad que empecemos a discutir el tema como se llama el tema se llama violencia política porque no nos podemos encasillar en otro tipo de violencia y la violencia política casi ningún país la ha tipificado ni el concepto tenemos México en la Cámara de Senadores votamos el concepto ¿qué es violencia política? pues todo lo que decía Yanet cómo nos meten el pie cómo nos eliminan cómo buscan una rendija en la interpretación de la ley para que no entre en mi país este año mataron dos candidatas del PRD y aquí está nuestra representante del PRD pero asesinaron a presidentas de partido a los esposos de ella anduvieron muertas de hambre porque así es hoy tenemos una ley nueva en México una ley política que una interpretación en viva lo peor que podía hacer casi yo sentía que las candidatas estaban presas que no podían transitar pero también hay que ver cómo andamos en el tema de ministras de secretarias de estado el avance que nosotros tenemos pues en apariencia tenemos en el continente el 25.7% así está registrado en Naciones Unidas sin embargo de cuántos el gabinete al presidente Peña le han criticado mucho que no tiene representación pero yo les quiero decir que nosotros tenemos cuatro la procuradora general de la república que eso es decir palabras mayores es una mujer la secretaria de desarrollo social que es la de la lana de los pro es una mujer ahorita turismo en el país alcanzó el más alto nivel es una mujer salud que es el otro pilar importante es una mujer sin embargo nosotros creemos que como aquí se ha dicho para poder tener un verdadero empoderamiento y crecimiento de las mujeres deben de llegar mujeres que piensen como nosotros el problema es que llegan pensando como hombres y entonces se extiende el problema son aliadas para no avances de las mujeres ¿qué pasa con las presidencias municipales? nosotros no hemos podido llegar a dos dígitos tenemos el 7.6% y eso tiene una razón muy sencilla ellos ven el verdadero poder en la base política que es el municipio y el municipio está casi blindado para que no lleguemos por una o por otra razón las mujeres no seguimos caminando hoy que estamos luchando por una democracia paritaria horizontal porque una cosa en los parlamentos y hemos avanzado en los parlamentos en las cámaras altas y bajas un poco en el poder judicial que ese es un gran déficit que tenemos en todo el continente pero el tema de los ayuntamientos de los cabildos de las presidencias municipales ese gran reto que nosotros tenemos en el que tenemos que trabajar los datos son fríos no alcanzamos el 10% no alcanzamos el 10% en la región y según el PNUD y la unidad parlamentaria dicen que somos la región más avanzada ¿qué miden? solamente los parlamentos las leyes puede ser que cambien actitudes pero no la cultura patriarcal en la que vivimos entonces este es uno de los temas que tenemos que luchar todos los días yo quiero terminar mi participación diciéndoles que el tema de empoderar a las mujeres todos los países que han venido a educar y a informarnos de los problemas que vemos que son todos que tenemos todos los problemas son similares en todos los países bien es de mi preocupación que entendemos que debemos educar por medio de esta organización de que las mujeres debemos siempre estar unidas y apoyarnos en cualquier situación ya sea política o social como lo enfatiza nuestra representante de la lección también es de suma importancia y preocupación la violencia intrafamiliar ya que en la mayoría de los casos esta violencia termina en feminicidio muchos casos en Latinoamérica pero también entiendo que en el mundo entero es de suma preocupación entendemos que debemos educar a las mujeres debemos crear centros para que esas mujeres se educen y se preparen para que realmente evitan ser maltratadas y finalmente matadas por su cónyuge o pareja o novio o como se llame buenas tardes gracias por la oportunidad que me han podido buenas tardes igualdad de género es una palabra muy profunda creo que los proyectos se han quedado en papeles qué porcentaje de organización de mujeres hay en cada país ya que he escuchado todas las exposiciones de todos los países y la he analizado muy bien y si hemos tratado de unificar todas las organizaciones para tener un solo objetivo ya que después de yo estar representando la Federación Dominicana de Mujeres Sociales de Mujer aquí en Nueva York he visitado me he integrado a la comunidad y he visitado varias organizaciones de mujeres pero qué pasa que cada organización tiene un objetivo y no hemos logrado mucha cosa aquí en Nueva York ¿por qué? porque no nos hemos unificado todas y hemos hecho una sola organización para tener un solo objetivo creo que nos está pasando lo mismo a nivel mundial a todas las mujeres para poder lograr el objetivo que necesitamos igualdad de género muchísimas gracias 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 nos hemos respectado el timing en lo que concerne los intervenientes en este momento, en este momento, en este momento, la mayor parte de los intervenciones fueron contribuyentes. La lucha no es fácil. Hemos avanzado. Mantener la ISM viva nos da la oportunidad de seguir avanzando. Que la economía sigue siendo nutromática. El tema económico no le pasa solamente a la ISM, le pasa a todo el espacio donde están las mujeres. Entonces, el tema es complicado. Repito, ante este multiculturalismo que viven nuestros estados, por luchas raciales, étnicas, culturales, el tema de las mujeres ha sido, vuelve a no ser parte primordial en las agendas de nuestros estados, mucho menos en los presupuestos de nuestros estados. Nuestra misión es, en los partidos políticos que militamos, fortalecer los roles de las mujeres. Que cuando esos partidos asuman el poder, vayan con mayor compromiso hacia la agenda de las mujeres. Porque al final, los cambios no se harán desde la oposición solamente, sino que se hacen desde el poder. Entonces, seguir fortaleciendo a las mujeres de la Internacional Socialista es fundamental. Y yo sí creo que hemos avanzado muchísimo y seguiremos avanzando. Gracias a mujeres como Pia, gracias a mujeres como Margarita, gracias que tienen 25 años, comenzaron muy jovencitas. Gracias a UOFA y a todas nosotras. Y seguirán, y vendrán otras. Y qué bueno que vengan otras, que sigan la bandera y vamos a pasársela para que esa lucha continúe, hasta que un día podamos todas decir que estamos en igualdad, hombres y mujeres, de oportunidades, pero sobre todo de derechos. Muchas gracias. 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 They are very strong. Humility is like a bird. It has two wings. It started over. Gracias. Gracias. Muy bien Margarita La verdad que la doctorita de las mujeres es un tema de un tratador pero ahí, mantenernos firmes Yo quiero decir algo antes de pasar el tema de la solución Yo decía que tenemos que mantener la bandera de la lucha por la igualdad que nos queda todavía largos años y lo mal hay que no seamos siglos como la que son 12 años pero también tenemos que mantener la bandera de fortalecer nuestro organismo Cada vez que la IESN se debilita nos debilitamos todas las mujeres que estamos en los partidos que forman parte de la IES porque gusten o no, ellos están enredicados en la IES y son esos partidos los que no nos dan los apoyos para hacer planes estratégicos para que las mujeres avance ya no en nuestra estructura y mucho menos cuando llegan a la función del poder o sea que la lucha es grande este es un escenario para hablar para discutir y para planificar estrategias para que nosotros tengamos herramientas para trabajar al interno de nuestros partidos que no es fácil la lucha no es fácil Bueno, vamos ahora a pasar a la parte casi penúltima de la agenda que es el tema de la resolución Primero quiero informarles a las compañeras que están presentes que las resoluciones en la IESN se lleva del siguiente mecanismo para su elaboración y aprobación La Presidencia y la Secretaría General de la IESN nos envían vía correo electrónico una propuesta de resolución esa propuesta de resolución nos llega a todas y nosotras pues la leemos y cualquier aporte que queramos hacer a esa propuesta de resolución se manda vía correo electrónico y aquí en el día de hoy lo que se lee es los aportes de cualquier cambio que se quiera introducir a la resolución aquí no se plantean en asamblea nuevos cambios sino que se lee y se aprueba o se da no lugar a las enmiendas que vía correo electrónico les enviamos todas las delegaciones al Secretariado de la IESN de la IESN